Bueno, pues efectivamente, eso es una medida de ejecución que ya se acabó y los pisos están entregados, en el que se llama el Frente a la Salle, en la cual no tiene luz para la noche. Yo, desde que tuve conocimiento del tema, he mantenido varias reuniones con el director del proyecto de urbanización de la zona, en la cual, pues para intentar por lo menos, si no han acabado la urbanización, que no lo han acabado, porque la infraestructura se informó negativamente, porque hay zonas que faltan por hacer, faltan columpios, faltan bancos, faltan zonas verdes por desarrollar, si me he comprometido a que si dan de alta la luz, el ayuntamiento en 15 días la va a recibir. Y ya lo hicimos con la zona de Val de Lobos, que llevaba un tema, llevaba mucho tiempo inquistado, y hace poco, pues, excepcionamos solo la luz, ¿no? Entonces, el tema de obras se podría dejar más adelante. Lo han manifestado varias veces, me he puesto en contacto muchísimas veces, los boletines ya los he entrado al ayuntamiento, pero el ayuntamiento, a ser una calle privada, no la puede dar de alta, la tiene que dar la Junta de Compensación, y una vez que la dé, en el momento que la dé, yo me he comprometido que en 15-20 días el ayuntamiento la recizonará, si lo que le preocupa es el gasto del consumo, pero, en fin, hay que recordar que esos pisos llevan una carga en la urbanización, que se ha cobrado por parte de los constructores, y evidentemente tenían que acabar la urbanización. Si no lo conseguimos de esta manera, por la vía tranquila y normal, que yo diría, vamos a ejecutar avales para intentar acabar la urbanización.